qué tal amigos cómo están este es un vídeo más que traigo para todos ustedes el día de hoy me encuentro acá en la colonia azteca en la tercera etapa vamos a andar casa por casa entregando tapitas de huevo y todo es gracias al apoyo que hemos tenido con sus likes con sus comentarios con haber compartido también estos vídeos que estamos haciendo y también que están suscribiendo al canal y vamos a acompáñenme en esta aventura que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar recorrer junto conmigo pues casa por casa para entregar estos pues beneficios que estamos haciendo camino a la colonia azteca en la tercera etapa vamos a hacer entrega a algunas familias pues este beneficio que estamos llevando sobre todo para alivianar la economía familiar de los hogares vamos a ir entregar lo que son tapitas de huevo a algunas familias y como lo dije estas actividades vamos a estarlas llevando de forma pues periódica semana tras semana prácticamente a aquellas colonias que realmente lo necesitan sobre todo que yo en lo particular me he dado cuenta que hace un poquito más de falta de atención por parte de las autoridades y pues el día de hoy pues estamos haciendo alto aquí en lo que es pues esta avenida que nos va a llevar a lo que es la colonia azteca tercera etapa y no quiere decir muchos pueden decir bueno estás entregándole nada más a cierto número de familias bueno decirles que conforme vean mis vídeos que ustedes estén apoyando que le den like que se suscriban que comenten que compartan este vídeo pues voy a seguir ayudando a más personas como lo he venido haciendo este apoyo es prácticamente gracias a que ustedes ven mis vídeos y pues el día de hoy vamos camino a la azteca así que quédense hasta el final porque estoy seguro que les va a encantar esta pues actividad que estamos haciendo y que le está dando un giro a las actividades de este canal sobre todo porque pues queremos ayudar a más familias que de verdad si lo necesiten así que que es un orgullo bueno pues ya vamos camino a la colonia azteca la tercera etapa como mencionaba ya venimos aquí por la avenida la paz y pues nos está haciendo un muy buen clima la verdad todo se acomoda para llegar a esas familias que de verdad pues yo creo que si lo necesitan sobre todo pues bueno estas tapitas de huevo vienen a alivianar un poquito la economía de las familias y vamos a seguir nosotros este llevando este tipo de pues de apoyos verdad pequeños a veces un poquito pues más grandes verdad para apoyar a las familias que de verdad pues si lo necesitan y fíjense pues el día de hoy está muy agradable venimos aquí por la por la avenida la paz por donde aquí se realiza con los domingos el tianguis el famoso tianguis de la paz y pues ahorita podamos camino a lo que es la azteca como les decía la tercera etapa recordemos que en la azteca para quienes son de victoria pues hay tres etapas la primera la segunda la tercera para quienes no son pues ya se dan cuenta de que hay tres etapas en la ciudad de esta colonia azteca verdad y pues bueno aquí vamos vamos con ese entusiasmo para llegar a las familias de acá de este sector de la ciudad y ahorita se van a dar cuenta bueno a dónde vamos a llegar con esa con esa ilusión con ese entusiasmo con esas ganas de ayudar con esas ganas de apoyar y pues de parte mía de su amigo el tamolipequero yo lo hago de una forma pues genuina con el deseo bueno de ayudar como lo he venido diciendo a las familias también de visitarlas de platicar con ellas de pues estoy agradecido por todo el apoyo que me han brindado también de este sector de la ciudad y pues bueno vamos con ese entusiasmo ya estamos llegando aquí a la ahora sí que a la primera etapa de la azteca y la azteca fíjese lo bonito que está también este sector de acá de la ciudad la parte pues ahora sí que más comercial que tiene esta avenida pues es esta verdad aquí hay a los costados muchos comercios negocios y hay gente en este sector de la ciudad muy trabajadora como se pueden dar cuenta ahorita pues vamos a ir hasta el fondo de la azteca que es la tercera etapa fíjense cómo es vivir por acá la verdad es que las familias de acá son bien trabajadoras son bien hechas para adelante son gente buena y yo estoy sumamente agradecido con cada una de las familias de por acá porque la verdad me han echado mucho la mano me han dado su apoyo cuando lo ocupe en las pasadas elecciones que anduvimos participando pues este sector me apoyó de verdad bastante y pues ahorita vamos a visitar a esas familias que yo considero que son las que pues de verdad van a recibir este pues poco apoyo mucho para ellos de verdad o algo para apoyar a su a su economía y fíjense pues el día de hoy pues se ve agradable por acá por este sector de acá de la de la azteca y aquí vamos llegando vamos este con ese entusiasmo pasando por aquí por la por la avenida y la tercera etapa pues está hasta acá hasta el fondo o sea vamos a llegar a donde pues realmente pues sí sí hace mucha falta ahorita se van a dar cuenta cómo está por acá y fíjense que vamos pasando muy muy emocionados como como siempre en todos los vídeos de su amigo el tamalipequero y me da mucho entusiasmo la verdad como les he venido diciendo visitar este bonito rincón que tiene ciudad victoria que se encuentra hasta por acá y pues aquí vamos vamos con esa con ese entusiasmo de encontrarnos a las familias platicar con ellas visitarlas y entregarles pues este este apoyito que de algo pues les puede servir y aquí vamos con pues transitando ya ya pronto a llegar a la colonia pues ya estamos aquí en la tercera etapa vamos a a dar un un rondín como dicen en la las patrullas vamos a dar un rondín no sin antes este que ustedes se den una idea de lo que es el sector fíjense todo esto ya es el sector de la tercera etapa ahorita vamos a llegar al límite de la tercera y vamos a dar unas vueltas por acá para que pues se den una idea de lo amplia que está aquí ya vamos a meternos un poquito a la tercera etapa y vamos a pasar a visitar a la familia de verdad a entregarles este apoyito a que nosotros veamos que de verdad si lo necesitan sobre todo pues un apoyito pues como este de verdad yo creo que de algo les puede servir es una tapita de huevo que vamos a estar en la entregando y aquí andamos ya en la mera mera tercera etapa aquí de la de la colonia azteca a ver cómo nos va el día de hoy andamos haciendo estas entregas como lo hemos venido haciendo en otras colonias y a ver aquí nos encontramos ya como les dije aquí hemos andado en otras ocasiones vamos a ver si nos encontramos a las personas que hemos en otras ocasiones visitado y aquí vamos a llegar a la primer casa vamos a ver cómo nos reciben nuestra amiga ya en otras ocasiones por aquí nos ha nos ha brindado a la mano y vamos a visitarla fíjense fíjense vamos a llegar ahorita aquí a su domicilio amigos pues ya visitamos la primera casa ya estuvimos ahí con nuestra amiga y vamos a seguir visitando más hogares el día de hoy que de verdad yo sé a quién vamos a llegar con quién vamos a llegar con qué familias este objetivo de las visitas es para eso llegar con mucha precisión y a donde yo sé a donde yo sé que de verdad pues te lo van a tomar con gusto este apoyito y vamos a llegar a esta casa de estas familias se ve que no se encuentran no están pero vamos a dar la vuelta aquí voy a tomar la vuelta y aquí vamos a encontrar más aquí vamos a llegar a otros domicilios que ya he visitado y ojalá se encuentren más familias para entregarles este pues también estas tapitas de boca andamos repartiendo con mucho entusiasmo con mucha ilusión el día de hoy pues bueno muchas de las familias pues aprovechan para salir al centro o hacer mandados yo creo que pues no algunos no los vamos a encontrar pero estoy seguro que quienes encontremos de verdad van a recibirlo con mucho gusto porque es un apoyito pues simbólico verdad que de alguna forma u otra pues les va a ayudar a su día a día y como lo debes decir entre más me ayuden a mí a hacer estos vídeos con sus comentarios pues voy a seguir ayudando a más personas y eso pues bueno es algo que este pues lo vamos a hacer con ese entusiasmo aquí vamos a llegar a otra casa pues seguimos amigos ya pasamos ahorita con nuestra amiga andamos llegando a los hogares que de verdad yo sé que pues lo van a tomar este detalle que traigo pues de una buena manera verdad y pues ahorita vamos a ponerlos tener que ponernos el cinturón porque de lo contrario pues se va a escuchar un pillido y como les digo seguimos casa por casa visitando este para platicar con más familias y hacer pues estas entregas que andamos haciendo fíjense acá estamos llegando a otro casa a otra casa a ver si se encuentra alguien aquí y nos vamos a bajarnos vamos a venir vamos a seguir visitando son chiquitas pero ya llegamos a dos hogares la verdad es que hemos tenido un muy buen recebimiento las personas como le he venido haciendo nos apoyaron mucho en campaña ahorita vamos a llegar aquí a este otro hogar también con nuestro amigo a ver si se encuentra Amor y Pequero yo soy es un orgullo ser de esta región amigos casa por casa andamos visitando como se pueden dar cuenta a personas que de verdad pues lo necesitan estamos llegando con las personas indicadas no estamos haciendo las cosas mal hechas estamos llegando a quien yo sé que de verdad lo necesita a quien yo sé que de verdad este pues lo va a recibir de buen corazón no se va a ofender no se va a molestar yo estoy llegando ahora sí que a domicilios a casas que pues este es un apoyito que perdieron un buen amorcito se lo van a echar y me lo van a agradecer y si no me lo agradecen pues que se lo agradezcan a dios porque pues como quiera estamos haciendo las cosas de la mano de dios eso es la diferencia nosotros estamos trabajando de una forma sana de una forma pacífica de una forma alegre de una forma con ganas de ayudar y lo estamos haciendo estamos haciendo para ayudar al prójimo a las personas y eso es algo que este pues prácticamente pues solamente dios sabe que se hace de buena manera aquí vamos a llegar a otro domicilio vamos a ver cómo nos reciben a ver si se encuentran los señores y vamos a ver cómo nos va ¿qué tal Don? ¿cómo anda? ¿cómo anda? ¿dónde está su hijo? ¿dónde está su hijo? ¿dónde está su hijo? ¿dónde está su hijo? amigos pues seguimos casa por casa la verdad es que el entusiasmo que se vive el día de hoy pues así se puede notar hay muchas familias que nos han apoyado por este sector de acá que nos han dado su mano amiga que me han apoyado a mí en lo personal que me han pues dado ese apoyo ¿verdad? de seguir ayudando a más personas y aquí parece ser que vamos a llegar a otro domicilio aunque este vamos a ver si se encuentra vamos a ver porque se ve que no 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 está vamos a seguir vamos a seguir ruleteando como quien dice a ver que encontramos que vemos que que podemos este encontrar para saludar a las personas y está el sector de la azteca de la tercera etapa pues es un sector muy grande es un sector muy amplio hay muchas familias por acá y como se pueden dar cuenta pues fíjense hay muchos hogares aquí que visitar que atender que platicar ahorita pues estamos visitando de una forma pues casa por casa a algunas familias verdad como lo he venido diciendo sin embargo vamos a seguir visitando este sector porque me han apoyado mucho como lo he venido diciendo y pues estoy sumamente agradecido porque gracias a ellos pues logré el registro de mi candidatura independiente gracias a este sector de la tercera etapa y pues yo me debo a ellos ahorita vamos a ir a otra casa también a ver si se encuentra la señora a ver si nos la encontramos para platicar con ella y hacerle la entrega de una tapita ahí de huevo como lo como lo hemos venido entregando a ver si se encuentra a ver si sale la señora a ver si está este 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 es el sector de la azteca la tercera etapa como les decía pues hay muchas familias acá que son bien trabajadoras bien entronas bien echadas para adelante y pues el día de hoy acá venimos a visitar acá esta otra familia que vamos a visitar el día de hoy este domicilio a ver si se encuentra pues seguimos amigos casa por casa visitando pues los hogares verdad de familias que de verdad yo sé que pues de algo les va a servir este beneficio que va a apoyar a su economía verdad ahorita la cosa está pues difícil el tema de la economía en nuestro país en el estado en victoria pues está pues está un poco rara hace falta hace falta pues que esto cambie verdad y yo con esto pues yo sé que de algo poquito puedo ahí apoyar verdad y lo hacemos con mucho corazón con mucho cariño andamos casa por casa en los hogares visitando platicando con las personas que no se pierda esa amistad que tenemos yo estoy bien agradecido con este sector de acá que me apoyó con su firma que me apoyó con su voto que me dieron la oportunidad y pues vamos a seguir trabajando así como lo están viendo para llegar a más hogares llegar a con más personas y sobre todo bueno que tengan esa confianza verdad de que de que vamos a seguir trabajando aquí también otra casa otra familia que me apoyó en la noche 15 personas visitando más casas amigos venimos con con ese entusiasmo aquí la en la azteca tercera etapa visitando pues familia verdad que me han dado su manos amistad sincera y andamos por acá visitando los verdad bien agradecidos porque este me apoyaron a mí a llegar me apoyaron a lograr lo que logramos y pues este sector de acá de la ciudad es un sector de gente buena de gente trabajadora y pues siempre yo viviría agradecido con cada uno de ellos por darme esa oportunidad y vamos a seguir cambiando vamos a seguir trabajando la verdad es que pues esto que andamos haciendo lo hacemos de todo corazón lo hacemos con la intención de pues visitar visitar los seguirlos este seguirlos este frecuentando a las personas y ahora sí que pues vamos a seguir amigos esta fue una aventura más el día de hoy de su amigo el tamolepequero vamos a estar en otra colonia también el día próximos días vamos a andar visitando otra colonia que ya tengo plenamente identificada para seguir este con estas actividades y vamos a seguir entregando más apoyitos como estos a más familias la verdad es que lo hacemos de todo corazón con mucho cariño y espero que les haya gustado esta aventura sobre todo que anduvimos recorriendo acá en la colonia azteca tercera etapa y pues ahora sí que esta fue una aventura más amigos pues finalizamos esta aventura el día de hoy acá por la colonia azteca en la tercera etapa vamos a seguir visitando más hogares vamos a seguir entregando más beneficios a las personas a las familias espero que les haya gustado y pues muchas gracias a todos por sus comentarios síganse suscribiendo al canal para yo seguir ayudando a más personas y sobre todo pues llegar a más hogares que Dios me los bendiga muchas gracias y saluditos a todos soy su amigo el tamolepequero muchas gracias gracias